Grandiosa Grandiosa fue tu venida Del Antonio y la Charillo Ella nacía Qué importante fue tu sonrisa La rechamada Cambió mi María Friendo nos baila De azul a su mirada Quédate Bebé que quiero otro abrazo Espérate Mi pequeña María Que a mi la ve Amame Bésame Quédate Bebé que quiero otro abrazo Espérate Mi pequeña María Que a mi la ve Amame Bésame 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 La neta de la familia de Samuel y Lancani, la llaman su blanquita, loquito por tu amor, se nota que en febrero nació, quédate, bebé que quiero otro abrazo, espérate, mi pequeña María que a mi lado ve. Amame, bésame, quédate, bebé que quiero otro abrazo, espérate, mi pequeña María que a mi lado ve, amame, bésame. Amame, bésame. Amame, bésame. La que nuestra sonrisa dibujó, bebé que quiero otro abrazo, espérate, mi pequeña María que a mi lado ve, amame, bésame. Amame, bésame. De la antoña y la chari yo llego, el 17 de febrero nació, la que nuestra sonrisa dibujó, mi pequeña María que a mi lado ve, amame, bésame. La que nuestra sonrisa dibujó, bebé que quiero otro abrazo, espérate, mi pequeña María que a mi lado ve, amame, bésame. Amame. 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 Amame.